Música Estamos de regreso después de haber conversado con nuestra Miss Nicaragua está Saralila Cordero de la fábrica de emprendedores y vamos a hablar de cuatro errores que cometen los emprendedores en las redes sociales y esta información importante para que nosotros informados no los cometamos Viva Aníbal, Saralila, un placer Gracias, igual, súper contenta de estar aquí y vos sabes que cuando uno está emprendiendo hace todo desde manejar las redes sociales, ver la contabilidad, gerente de recursos humanos Todo centralizado Exacto, entonces es más común cometer algunos errores cuando estás metido al 100% en todo, es bien común que se te escapan algunas cositas entonces cuando vos estás emprendiendo y manejas las redes sociales vamos a hablar de cuatro errores que son muy comunes Y ponen en riesgo, me imagino, el funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Exacto, y ahora que las redes sociales son tan poderosas tenés que saber usarlas y sacarle el jugo, ¿verdad? El mayor provecho Entonces el primer error, uno muy común que cuando te critican, te haces el desentendido y no le contestas o borras el mensajito, ¿verdad? Has visto que hacen eso, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí ¿Cuál debería ser nuestra reacción o respuesta ante una crítica? Claro, cuando alguien te critiques, la mejor oportunidad para que vos te reivindiques ante el público y ante la persona por la queja, ¿no? Ya sea explicar qué fue lo que pasó o ofrecerle algo a cambio Digamos, en un restaurante le puedes decir, vení, por un almuerzo gratis o en el hotel, digamos, vení, te regalamos una noche por el disgusto que tuviste y ya pues te puedes reivindicar públicamente, ¿no? Ahora, ¿lo puedo hacer públicamente o lo puedo hacer directamente sin que el resto de mis clientes a lo mejor se den cuenta? ¿Cuál es la más conveniente? Ahora, si hay una crítica o una queja... Es que si lo hizo público, lo mejor es responderle públicamente Lo peor que puedes hacer es que recibiste una crítica y borrarla Porque, primero, que seguro hay gente que la leyó y nunca vio cuál fue la versión verdadera o la respuesta, digamos Y segundo, que el cliente se quedaba descontento Pues no tuviste esa oportunidad de retenerlo o de tenerlo contento Y también el marketing boca en boca sigue siendo uno de los más poderosos Entonces, si vos logras tener a ese cliente contento, él va a repetir la historia de, ay, mira, se portaron superfiera conmigo, hasta me invitaron a almuerzo ¿Me explico? Porque lo que están buscando al final, si hubo un error que todos lo cometemos Porque eso hay que entenderlo, ¿no? Cualquiera o todos nos pasa que cometemos un error Exacto Entonces, la gente asume, bueno, lo importante es que esta persona o esta empresa asumió y enmendó el error Exacto Sobre todo en los negocios de servicio Es bien difícil tener como una calidad constante, ¿no? Es bien fácil cometer un errorcito y ese errorcito te puede costar caro si no sabes cómo repararlo Entonces, eso es un error que no tenemos que cometer Es ignorar las críticas y dejar que el cliente se vaya y se quede descontento Asumirlo, asumirlo y responder Exacto ¿La segunda cuál sería? Otro error que cometemos en las redes sociales es tratar las redes sociales como que si fuera un medio tradicional Las redes sociales, el valor es que te permiten conectar, interactuar con los clientes, ¿verdad? Es una conversación, un canal de tener retroalimentación Entonces, es bien típico, o sea, y es común que pongamos un anuncio y que no esperemos interacción con el cliente Por ejemplo, solo comunicar un descuento y ya, y paga anuncios Entonces, lo mejor y lo ideal es crear una conversación a través de ese descuento ¿Cuándo quieren que sea el descuento? ¿Al mediodía o en la noche? Por ejemplo, ¿verdad? Hacer preguntas Usar las redes sociales como un canal de conversación No como la televisión o como el periódico, ¿no? La otra cosa, yo no sé si lo tenías considerado dentro de este punto o en los otros dos que hacen falta Que una vez que vos comunicas algo, no le des cedimiento a lo que estás comunicando Exacto, sí, aquí es uno de los tres errores Ok, bueno, bueno De ser inconstantes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa también? Cuando vos manejas tus redes, por lo general también las tenés en el celular Entonces, está en el banco haciendo mandados y está ocupadísimo Entonces, no le das seguimiento De repente tenés 10 inbox, 10 mensajes de inbox sin contestar de hace dos semanas Pero claro, como estás tan ocupado, es bien difícil responder y dar seguimiento Ahí es cuando te toca contratar a alguien Ya sea una persona para que maneje las redes O ya sea una empresa Hay muchas agencias de publicidad que ven las redes Incluso hay agencias de publicidad que tienen precios muy ajustados para los emprendedores Que no tenés que pagar un fee tan caro, ¿verdad? Bueno, Sara Lila, no sé si vos lo tenés también considerado que muchas veces Las personas y más les ocurre a las pequeñas empresas Publican un producto o un servicio Y no miden la dimensión que puede tener O el alcance que tienen las redes sociales Y muchas veces se ven que están manejando personalmente las redes sociales Y de pronto no pueden darle cobertura a una demanda Y yo creo que eso es muy común también Sí, sí, sí Y eso es lo mismo como cuando estábamos empezando ahorita el segmento que te contaba Que los emprendedores al inicio hacen todo Y tienen que saber cuándo es el momento de contratar a alguien o de delegar Digamos, tal vez alguien dentro del equipo que ya tenés Te podría apoyar con las redes sociales dando seguimiento Eso es algo que a mí me pasa de la fábrica también Incluso desde la fábrica de repente a mí se me salen las manos Hay tanta gente con tantas preguntas de emprendimiento Que me tengo que quedar hasta las 10 de la noche actualizándome Pero no puedo dejar de pasar el día siguiente Y alguien que no esté contento Porque eso es como incumplir esa promesa Entonces tenemos que tener muchos ojos Porque las redes sociales pueden ser esas armas de doble filo Te hacen quedar súper bien, maravilloso O si cometes estos errores, por ejemplo Te pueden hacer quedar mal Vamos con el último error Que es no ser constante con la imagen Vos tenés que tener una imagen gráfica, visual, ¿verdad? Y cada post, cada cosa que vos compartís Ya sea un diseño, una comunicación, de lo que sea Tiene que seguir la misma línea de diseño ¿Me explico? Claro Porque si no seguís la misma línea Que vea que hay coherencia Exacto Tenés que mostrar coherencia y dar confianza Y de manera que la gente cuando ya Uno ve las redes sociales así, lo pasan rápido en el celular Pero cuando vean tu imagen Ya la van a reconocer y lo van a detectar Aquí está Si sos constante Si sos inconstante Estás perdiendo ese esfuerzo, ¿verdad? Si cada diseño y cada arte es diferente Estás perdiendo esa fuerza Que podés tener ese reconocimiento Entonces ese es otro error Que también por falta de personal, ¿verdad? De un diseñador, etcétera Los diseños diferentes Pues vas improvisando, ¿no? Entonces ahora ya hay muchas herramientas Por ejemplo en mi caso Yo uso canva.com Que es una herramienta que yo misma puedo diseñar Yo no necesito un diseñador Entonces uso templates Y una herramienta que le recomiendo A todos los emprendedores Que tal vez para empezar No tienen un presupuesto Para contratar a un diseñador permanentemente Pero sí necesitan tener esa línea de diseño constante Entonces pueden usar estas herramientas Que hay en internet gratis Pues no tenés que gastar, ¿no? Y valen oro Pues tenés que... Te resuelven muchísimo Pues de... Yo insisto Yo creo que este tema ya lo has abordado La posibilidad de que le ofrece a los pequeños y medianos A las personas que están emprendiendo tal vez La... Poder comercializar su producto o servicio A través de las redes sociales Es infinito O sea Yo me percaté Y no te lo he contado Que en una oportunidad publiqué algo Y yo me quedé sorprendido Y me pasó eso casualmente Que lo estábamos mencionando Que hubo un momento que yo sentía Que no daba abasto O sea que Exacto No medí El impacto que podría tener La respuesta Sí Y entonces yo creo que eso nos pasa todo Pues Pero bueno Pero hay que hacerlo Y tratar de De tal vez De estar preparado Para cuanto eso llegue Exacto Y es que es exactamente El valor de las redes sociales Que te permite medir y palpar Qué cosas podrían funcionar Y si alguien Algo que vos pensabas Que era maravilloso No reaccionaron tan bien También te permite saber De que este no es el momento Pues tal vez este producto No lo puedo lanzar todavía Porque no hubo tanta aceptación En las redes Entonces es como un tipo De estudio de mercado Gratuito Sin tener que contratar A expertos en el tema Si lo sabe usar bien también Entonces sí tenemos que aprovechar Como emprendedores Las redes sociales Son unas herramientas Muy económicas Y tratar de no cometer Estos errores Ahorita hablamos de cuatro Vamos a seguir hablando De más errores No son los únicos No son los únicos Hay muchísimos Vamos a seguir hablando De más errores Pero para achicar el segmento Solo los damos En cuatro estables Y vamos a seguir hablando Más Ok Salalila ¿Dónde te pueden encontrar? En Facebook En Twitter Y en Instagram Ahora el Instagram Me encanta Lo estamos usando un montón El tema de las historias en vivo Los emprendedores de la fábrica También pues compartimos Las historias de emprendimiento Desde el InstaStory Y estamos en Facebook En Facebook hay todas las oportunidades Y congresos Talleres, etcétera Que hay en la fábrica En la fábrica Ni No buscan en Facebook Bueno y la posibilidad Es que ahora podamos informarnos Y tomar decisiones informadas Yo creo que No existe justificación Para que cometamos Algunos de los errores Como los que hemos mencionado Muchas gracias Todo está ahí abierto A vos justo Nos vemos el próximo lunes Ya venimos en segunditos Con ustedes